¿Cómo está, mi querido Antonio? Bien, gracias a Dios. Muy bien, lo veo con la energía baja. ¿Cómo está, Mari? Estupendamente, como siempre. Así la veo brillante, brillante. La mujer frontón responde y devuelve todo. 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 ¿Está preparada para un juego de preguntas y respuestas? 100%. ¿Por qué Piau no encuentra a su hombre alfa? Porque todavía no ha llegado el que de verdad le toca el corazón. Y ahí le habla, muy bien. ¿Por qué Ismael aún no encuentra a esa mujer que vino a buscar? Porque es un poco exigente. Ajá. Muy bien, muy bien. Ya que usted todo lo sabe y todo lo responde, ¿qué cree usted, respóndame, que le va a responder Antonio? ¿Él le va a decir que sí o que no? Yo no pudiera añadir algo a eso. Déjala hablar a ella. Muy probable. Yo sé lo que me va a decir. ¿Qué le va a decir? ¿Te lo tengo que decir ahora o puedo explicar un poquito? Ah, o sea, vinieron a explicarlo. No, porque quiero decir lo que sentí cuando conversé con él. ¿Qué sintió? O sea, Antonio superó mis expectativas. Él es un hombre extremadamente educado. Ya. Ok. Es un caballero, la verdad. Educado, caballero. Pero Antonio no es para mí. ¿Por qué no es para ti, Mari? Yo creo que yo no podría enamorarme de ti. Ah. ¡Oh! 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 Pero ahora, conociéndolo más, ya no podrías enamorarte. ¿Por qué? Yo creo que no. Porque ayer hablando con él, me di cuenta que él tiene una personalidad similar a una persona que ya yo conocí en el pasado, que ya yo superé y ya yo conozco el final de esa historia. ¿Cómo lo llamaba? Y no quiero volver a vivir esa historia. Ah. Yo pensé que era un tal. Ah, un ex. Sí. Ella me hizo sentir en confianza como lo ha hecho Bidini. ¿En serio? Dieter, Doña Lourdes. ¿En serio? Lizy, Sofía. Lizy, Sofía, Camila. No, pero ella es periodista. Ella me hizo más preguntas que cada vez. ¡Cada, tada! Por eso responde todo. ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Cómo tú crees que será el final si tú te hubieses dado la oportunidad de estar con Antonio? Hubiera terminado sufriendo. Por eso no quiero. Está claro que es que no quiero. O sea, este programa ya no es más enamorándonos, se llama Desenamorándonos. Se desenamoró la muchacha. Claro. Esto salió mal, mal, mal. Mal. Pero Antonio es un caballero. Muy bien, Antonio. Mi caballero Bello regresa al palco del amor. Me sigue enamorando, princesa. Ella me dice... No, 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 no.